¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay una tienda que se va a venir a trabajar Se van a picar y el pedazo que van a sacar lo van a llevar a su casa Cuidado que lo van a bendecir, lo van a poder chayar como se dice acá Y bueno, lo van a poner en su casa, su fuerza al año y lo debo nuevamente Con agradecimiento por todo esto Seguimos recorriendo algunos de los lugares donde están trabajando más gente todavía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video